Y hay que garantizar unas elecciones libres, limpias y seguras. Y por tanto yo lo que le pido al gobierno es que ponga un horizonte democrático, una fecha electoral a la vista y que si Puigdemont no convoca elecciones en el último minuto, pues las convoque el gobierno. Me gustará ver a los señores que dan un golpe a la democracia impidiendo unas elecciones democráticas. Pues claro, algunos dicen, no, es que a lo mejor las boicotean. Digo, hombre, pues entonces será muy gracioso ver cómo la Guardia Civil pone urnas y no le dejan entrar a los colegios. Porque claro, es que eso es lo que va a pasar. Si convocamos elecciones democráticas habrá unos señores que se quitarán la careta y querrán impedir que se produzcan unas elecciones. Yo espero que no pase, pero si pasa espero también que el Estado garantice que yo pueda ir a votar con un censo de verdad, a votar una vez, no cinco, y que podamos votar todos los catalanes. Eso me lo tiene que garantizar el Estado. Así que yo le pido a Rajoy y al gobierno que garanticen un horizonte electoral, unas elecciones libres, seguras, sin coacciones, y donde todo el mundo pueda ejercer el derecho a voto. Y les digo una cosa, se puede ganar, se puede ganar. No estamos obligados a que nos gobiernen los nacionalistas, se puede ganar, pero hay que tener un proyecto, y hay que tener ilusión, y hay que tener ganas de sumar, pero se puede ganar. La última vez, de hecho, les ganamos en votos ya, porque eran menos los separatistas, pero con la ley electoral, o la no ley electoral, ganaron. Por lo tanto, hay que creer y confiar en la victoria, que tener un plan para la victoria, pero hay que poner urnas y un horizonte para salir de esta. Pero yo estoy convencido que si no aplicamos la Constitución, Puigdemont nos va a tener aquí chantajeados todo el día. No, ahora declaro la independencia, ahora la suspendo, ahora la vuelvo a aplicar, ahora no sé qué, pero ¿esto qué es? Es decir, ustedes se imaginan a Macron o a Merkel, o a Trump o a Obama, a quien fuera, con un chantaje de un Lander alemán o de un Estado, Estados Unidos, diciéndole, no, ahora voy a declarar independencia, ahora no, espere, eso es tu momento, que si usted me da lo que yo quiero, tal, me perdone, no tiene ningún sentido. Así que yo creo que chantajes no se pueden aceptar en la vida en general, en política mucho menos, porque no estás tú decidiendo por ti, decides por 47 millones de ciudadanos.